Rafael Méndez, alias Rafi, edad, 20 años, trabajo, ninguno, estilo de vida, escuchen. Se levanta de la cama y así de sencillo, desayuna con el humo de un cigarrillo. Pasa la mano por su cabeza, y su cuerpo le pide una cerveza. Va caminando hacia la cocina, pintando los pulmones con nicotina. Y su deseo está en la nevera, y se sienta acompañado de una cenicera. Está planeando la gran jugada, toma el teléfono y hace una llamada. ¡Aló! Sí, ¿con Teresa? Sí, ¿ella habla? Oh, soy yo, Rafi. ¡Oh, loco! ¿Cómo estás? Bien, bien. Me dijeron que te compraste un carro nuevo. Sí, sí, precisamente, por eso te llamo, a ver si podemos salir a dar una vuelta esta noche, si no hay ningún problema. Claro que no. ¿Y entonces a qué hora tuviera que poder pasar por ti? ¿A las ocho te parece? Sí, sí, el ocho está bien. Pero recuerda, tienes que llevar de aquello. Claro, mi amor, tú sabes que sin eso yo no salgo. Pobre Mendes, Rafi Mendes, pobre Mendes. Es solamente de la droga, su vida depende. Lleva varios años haciendo lo mismo, pero yo sé quién puede sacarlo de ese abismo. Jesús. En el vicio su vida se ahoga, solo piensa en alcohol, mujeres y drogas. Pasan las horas, comienza a prepararse, faltan días para las ocho, debe marcharse. Ropa moderna después del baño, tal y como se lo exige su carro del año. Se mira en el retrovisor, se siente orgulloso, y lleva la droga en el carro lujoso. Dinero en el bolsillo para la cerveza, como le gusta a Teresa. Sale casi a la velocidad del viento, acelera como un rayo y llega justo a tiempo. Teresa preparada, ya lo esperaba, se monta en la máquina impresionada. Antes de salir prueban la mercancía, tratando de llenar su vida vacía. La droga empieza a jugar con su mente, y salen como locos a buscar su ambiente. Van a la disco, bailan un rave, ella se cree una reina y él un rey. Pasaba la noche y Raffi y Teresa consumían marihuana, cocaína y cerveza. Ay, pobre pareja de vagabundo, engañados con las cosas que ofrece el mundo. Tratando de llenar ese vacío profundo, y como medio mundo, están moribundos. Oye, Raffi, ya son las 3 de la mañana, ¿por qué no me llevas a mi casa? Pero si ahora que se pone bueno el vacilón, Teresa. ¿Es que...? Mira, 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 vamos a hacer algo. Te llevo a mi apartamento, nos terminamos el material que queda, y después te llevo a tu casa. Bueno, está bien. Entonces vámonos. Raffi vuelve a tomar el volante, sale despistado como un loco rodante. No había una señal que él respetara, Teresa se reía y lo miraba. La policía ve ese carro lujoso, a tal velocidad que lo cree sospechoso. Y Raffi ve por el retrovisor unas luces de colores, y pisa el acelerador, semáforo en rojo. Y Raffi prosigue, con mucho más razón la poli lo persigue. Y se desata una gran persecución, y Raffi drogado y va en tercera dimensión. Y de la Lincoln sale de repente, un carro capaz de provocar un accidente. Y Raffi Méndez lo pudo esquivar, pero no pudo frenar, y chocó contra el boulevard. La policía llama a la ambulancia, dos jóvenes a punto de morir por su ignorancia. Y no sabían lo que era cierto, que uno de los dos ya estaba muerto. Una noche de locuras sin medidas, Teresa Pérez ha perdido su vida. No fue el destino, no fue la suerte, fue su estilo de vida que la condujo a la muerte. Qué difícil es para la juventud, entender que la vida es una luz, que en cualquier momento puede apagarse. Qué pena que Teresa Pérez, al igual que muchos en el mundo, haya muerto sin conocer la verdad. Por su parte, Raffi Méndez aún sigue con vida. Pero en lo poco que quedó de su carro, la policía encontró las pruebas necesarias para enviarlo a la cárcel. ¿Qué pasará con Raffi Méndez? Bueno, si lo quieres saber, no te pierdas la segunda parte de esta historia.